a Lima. Entonces, me comencé a hacer una serie de observaciones, observaciones realmente que me llamaron mucho la atención. Uno era la... y sobre todo de los niños. Vi que existían muchos niños que tenían prácticamente, digamos, estaban abandonados, no estaban en la calle y estos niños realmente eran invisibles. O sea, y lo veo ahora, uno pasa y ve a los niños que están ahí pidiendo limosna y todo, la gente pasa, no pasa nada. Y para mí eso fue un choque. Me movió tanto eso que realmente veía mi situación, me identifiqué con ellos y dije, no, yo podría ser uno de esos niños. Tranquilamente podría haber sido eso, ¿no? Entonces, yo pensé que era feliz, pensé que era feliz, que tenía todo lo que yo quería hacer, que siempre he querido hacer, trabajar, digamos, en lo que me interesa, o sea, lo que se me ocurra. Y mis trabajos, eso ha estado reflejado, ¿no? Lo que he querido hacer siempre lo he hecho y con mucha suerte, y con mucha suerte realmente me ha ido más o menos bien, ¿no? O sea, me pagan muy bien para poder, digamos, pensar. Pensar y hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, y se me ha reconocido de cierta manera, ¿no? Y bueno, te sientes bien, ¿no? Te sientes realizado, ¿no? Y tú dices, ¿no? Pero realmente esto me afectó bastante. Me afectó bastante porque pensaba, digamos, de que la mejor manera de poder realmente sacar, sacarlo de esta situación, es buscar una forma. ¿De qué manera podemos resolver este problema? ¿De qué manera el Perú puede cambiar de tal manera, digamos, que pueda ser un país feliz? Porque la gente bien tensa, la gente, la gente realmente la noté bastante tensa, bastante estresada, me cuento. ¿Por qué bueno tiene que sobrevivir en este ambiente? Así de que, y no sabía cómo hacerlo, no estaba convencido que regresar al Perú, trabajar en el laboratorio, entrenar a gente, tiene impacto, no digo que no tiene impacto, tiene su impacto, pero es un incremento realmente, para mí, desde mi punto de vista, es un incremento, o sea, animético, ¿no? O sea, los cambios son así, incrementales, ¿no? Y bueno, si extrapolamos nosotros eso, va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo quiero hacer cambios, cambios realmente dramáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir un país? ¿Cómo construir un país feliz, sobre todo, que todos podamos, digamos, este, vivir de manera próspera? Así de que, como no estaba convencido que regresar al Perú era una buena fórmula para mí, para mí, dije, tiene que haber otra manera de hacer esto, ¿no? Y conversando también a veces con los estudiantes graduados, yo me daba cuenta que su interés mayor era, bueno, ya, ¿cómo es? O sea, tuve la suerte de tener a estudiantes peruanos que iban a hacer sus estudios de doctorado a la universidad donde estoy yo, ¿no? Porque hay buenas conexiones. Conversando con ellos, decía, bueno, ¿y cuáles son tus planes, no? Por lo menos cuando yo era estudiante graduado, decía, no, bueno, yo termino mi doctorado que voy al Perú, ¿no? Voy al Perú, voy a trabajar allá y todo ese tipo de cosas. Pero la mayor parte de estos chicos, con los cuales ellos conversaban, me decían, no, yo me quedo. Definitivamente, no había duda, ellos se quedaban y decían, no, esa es la manera que voy a hacer. No sé cuántos han regresado, creo que, tal vez, él es uno de los pocos que yo conozco que han regresado, pero la gran mayoría de los otros no regresaron, ¿no? Y han quedado, están trabajando, están haciendo sus cosas. O sea, de que realmente no me parecía de que eso estaba funcionando tan bien, ¿no? O sea, si nosotros tomamos en cuenta cuántos se han ido y cuántos han regresado, sí o pocos, ¿no? Yo los admiro, es un sacrificio también. Yo discrepo. ¿Ah? Yo discrepo. Es conversatorio, ¿no es cierto? Claro. Yo discrepo, te voy a decir, yo pienso que en el Perú hay un problema no de huida de talentos. Yo creo que lo que huiden son los mediocres. Lo que hay es una expulsión de talentos. Cuando una persona termina su posgrado, ha trabajado dos, tres, cuatro años en Estados Unidos y quiere regresar al Perú, tiene que entrar a las universidades como profesor de auxiliar y probablemente a tiempo parcial. Lo que significa que están votando. ¿Se acuerdan? Y esos que salen, mantienen contacto con la institución. Es el caso tuyo, de Romero, de Azul el Siglo. Hay otros que sí regresaron y son de primera línea y no tuvieron miedo a regresar y siguen publicando en el extranjero y siguen con un haber que no es lo que sería que se hubiera engañado. No, no. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tú dices por qué. Ese es el porqué. Pero los hechos se demuestran realmente de que hay una gran mayoría, digamos, que realmente migró y no regresó. Esa es la mayoría. Pero mantiene contacto. No, está bien. Está bien. Está bien que se mantiene el contacto. O sea, la pregunta es, digamos, ¿cuál es el impacto? ¿No? Entonces, en eso estamos. En eso estamos. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Ese es el problema. ¿Cómo se resuelve el problema de un país? ¿Cómo construir un país próximo? ¿No? Entonces, si yo lo veo desde mi punto de vista, pienso, digamos, y lo voy a tratar de justificar, de que la educación en ciencia es fundamental. Fundamental porque realmente la ciencia es la actividad creativa. Ahora, cuando uno entrena a gente en ciencias, ¿no?, es que realmente no quiere decir que todos van a ser científicos, sino que ese tipo de entrenamiento, ¿no?, en ciencias, te permite, por ejemplo, ¿no?, después hacer otras actividades que tal vez tienen más talento para otras cosas, te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Lo que sucede es que hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos ejemplos de gente que empezó en ciencias y que ahora son, pues, sus grandes escritores, ¿no? Inclusive el año pasado, no sé si ustedes conocen a Natalie Portman, bueno, Natalie Portman ganó el Oscar, el año pasado, y esta, cuando era niña, había sido semifinalista en una competencia de ciencia, que tiene un prestigio extraordinario, han salido muchos premios nobles de ahí. Por ejemplo, esta, cuando era niña, estaba en el colegio, ¿no?, desarrolló un proyecto de investigación en los cuales ella encontraba, digamos, materiales descartables, ¿no?, y a través de un proceso enzimático generaba bastante hidrógeno y podría crear energía y podría desarrollar, digamos, problemas, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Después hay el otro paso más extraordinario sobre todo, ¿no?, de un pueblito, se le llaman The Rockets Boys. The Rockets Boys es una historia pero espectacular, han hecho una película inclusive, se llama October Sky, y esto es interesante porque es un pueblito minero, que es de lo más pobre que existe en un pueblo minero, que no me acuerdo de este momento, creo que es de Ohio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que hay muchachitos que ya estaban destinados, los padres, ¿no?, ya sabían que su hijo se iba a ir, pero la madre tiene mucha influencia sobre este, este, este muchacho que se llama Homer, eso es su primer nombre, Homer, pero le llaman Sunny. Entonces, lo que ellos ven es de que en el año 57, ven de que los rusos mandan un satélite que se llama Sputnik, te das cuenta, y ese es el Sputnik moment que le dicen, ¿no?, y ven de que hay un satélite, y hay una tremenda histeria en Estados Unidos, no sé si tú te acordarás, hay una tremenda histeria porque, bueno, los comunistas van a invadir Estados Unidos, ¿no?, o sea, el ser comunista pues era, 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 pues, el ser el diablo, ¿no?, ese era lo peor que puede suceder, ¿no?, entonces estos niños se inspiran y dicen, ¿por qué no podemos construir nosotros también un roque para mandarlo a los niños?, y comienzan a trabajar, comienzan a trabajar con la ayuda de la niña, de los niños, estos niños tienen entre 10 a 13 años en la escuela, con una educación bastante mediocre, no muy buena, pero se involucran tanto en el problema, se involucran tanto en el problema y con la ayuda de su profesora, encuentran, digamos, y llegan a competir en este intento, y ganan, ganan porque por primera vez ellos son capaces de poder crear, digamos, un cohete que pueda irse, digamos, al espacio, ¿no?, este tipo ganan, ganan el concurso y, y, básicamente, realmente, son tan pobres que no tienen plata para ir a la universidad, no tienen plata para ir a un estudiante tras las fuerzas armadas, entonces, eso es una manera de poder estar en la universidad, estás a las fuerzas armadas, sirves por unos años y luego el Estado te paga para que tú puedas estudiar en la universidad, y se llega a ser un ingeniero, pero su pasión de él es escribir, esa es su pasión, y tiene una imaginación tremenda, ¿no?, o sea, la creatividad no solamente está en los científicos, la creatividad está en todo, en toda la actividad humana que uno tiene, digamos, hay gente muy creativa, ahora, pero, ¿de dónde viene la creatividad?, y es una cosa que yo quiero realmente investigar, ¿de dónde sale la creatividad?, ¿qué cosa es creatividad?, entonces he estado empezando a investigar más o menos el problema, ¿no?, y entonces, ¿qué es lo que sucede?, lo que es, lo que es, claro, y hay bastantes evidencias, es que la creatividad, bueno, ¿qué es la creatividad?, la creatividad es la capacidad, por ejemplo, ¿no?, de relacionar cosas que no tienen aparentemente, aparentemente visualmente o sensorialmente, no tienen ninguna relación una con la otra, ¿no?, cuando uno, por ejemplo, dice, no, esta niña es radiante como el sol, ¿no?, pero tiene un impacto tremendo, ¿te das cuenta?, porque de real, no es que la niña se esté quemando, no, no, es que tiene algo, digamos, que nos mueve a nosotros, o cuando, por ejemplo, vemos nosotros, leemos literatura o vemos una obra de arte, ¿no?, vemos, digamos, de que hay estas metáforas, este tipo de gente, de cosas realmente totalmente relacionadas, pero que cuando tú lo pones junto es una cosa, es una cosa bella y que te mueve, ¿te das cuenta?, como, por ejemplo, cuando dice, ¿no?, que cuando uno ama a una persona es como ver el rostro de Dios, ¿te das cuenta?, entonces te choca y realmente te llega y te da mucho, te da mucho placer, ¿te das cuenta?, hay indice, generalmente la gente creativa, este, no sé si decirle que tiene una mutación, pero lo que sucede es que realmente, este, tienen los sentidos cruzados, por ejemplo, si tú ves el número 5, o sea, hay unas personas que ven el número 5, pero lo ven el 5, pero lo ven como color rojo, y hay otros que ven, digamos, el número 3 como azul, o sea, ven en colores, o sea, hay una mezcla, hay una mezcla de este tipo de cosas, ¿te das cuenta?, y se han podido identificar ciertas neuronas en el cerebro, digamos, que responden a este tipo de cosas, ¿te das cuenta?, pero fascinantes, ¿te das cuenta?, entonces, ¿pero por qué es importante tener personas creativas?, y ¿por qué simplemente no educamos a todo el mundo?, ahora, educar a todo el mundo va a cambiar el país, en el mensaje, realmente, en este momento, ¿cuál tenemos de la falda del tipo?, prácticamente no tenemos mucho, tú probablemente tienes mejor idea de eso, pero, si podemos educar a todo el país, ¿no?, de manera, por ejemplo, el país no va a cambiar mucho, el país no va a cambiar mucho, y todos hablamos de educación, y que metele plata a educación, pues no todo es plata, pero hay que tener una buena estrategia, para mí, desde mi punto de vista, y en eso concuerdo, digamos, hablamos con Einstein, que dice, realmente el conocimiento no es tan importante, lo que más importante es la creatividad en la imaginación, a ver, ¿cómo opera una persona creativa?, una persona creativa realmente, veo un problema, veo oportunidades, cuando hay un problema veo oportunidades, por ejemplo, yo veo una gran oportunidad que hay un problema, es deprimente, yo me deprimí un poco, cuando vi los resultados de PISA, PISA es una, este, un sistema de evaluación, que tiene que tener un problema, es uno, y todas las cosas, Gracias por ver el video.